buenos días bueno hoy es lunes 2 de mayo ya estamos en mayo y ya quedamos para vacaciones de verano que ganaste unas ganas y nada aquí en madrid es fiesta porque es fiesta en la comunidad de madrid y nada vamos a ver qué tal el día ahora os voy a poner el peso porque es flipado mucho como ya dije en el vídeo de ayer es flipado de verdad pero bueno vamos a ver bueno pues nada ya he venido de líder bueno habéis visto el peso estoy flipando cómo puede ser que bueno que será así que además una chica me lo dijo pero como que la semana pasa 300 gramos y esta semana 2 kilos 800 o sea es que no queda nada para llegar al 7 o sea es que estoy flipando estoy súper contenta que a lo mejor no con esta semana pierdo 500 gramos pero sabéis no sé estoy flipando de verdad pero bueno he cogido papel higiénico que no cogí en el mercadona y sólo tengo dos rollos he cogido también aunque me queda media pero otra bolsa de saladita he cogido que comemos muchas saladas porque el pan que además estaba en oferta a 37 céntimos este es de espiga eso he cogido naranja para josé he cogido un papel estos de 4 que pocas veces lo pilló porque casi nunca hay no sé una de acuarios también de esta de pero de la marca líder las zanahorias que me voy a poner ahora a hacer la carne estofada que la tenéis en mi lista de reproducciones vale como yo la hago queda súper blandita y ya a mí al quedarme tan blandita que a lo mejor sólo me como tres trozos pero al estar tan blandita me entra muy bien mandarina porque estaba el kilo a 1 99 digo mira me quedan dos pues he cogido sin 25 he cogido queso que hace mucho que no cojo me dijo josé reales hace mucho que no coges que eso qué pasa por qué no coges queso y ahora cogí una cuña de este del semi curado y he cogido esto que había de producción mira este el de tropical que es de mango y creo que este es maracuyá creo y huele qué bien me encanta el olor huele muy bien guindillas que quedan poquitas y chorizo criollo esto le gusta mucho a josé y lo he visto digo pues voy a coger un paquete casi para la cena a veces le hago uno con una ensalada de eso y ya está pues nada me voy a poner a hacer eso porque lo dejo tanto tiempo cociendo para que esté súper blandita entonces me voy a poner ya porque si no no me da tiempo bueno pues nada ya es por la tarde bueno son las ocho las nueve menos cuarto pasadas y no os he enseñado la carne pero me ha sobrado lo voy a enseñar la que he hecho me ha sobrado mirad veis estaba buenísima buenísima la verdad y nada usía va a cenar por ahí algo me vienen a cena van a hacer y jose dice que quiere leche y yo no sé qué voy a hacer de cena la verdad no sé qué voy a hacer de cena a ver muchas me estáis preguntando que qué es lo que piensa jose de mi cambio a ver partiendo de la base que jose no es mucho de expresar sus sentimientos pero él está contento porque él me ve a mí contenta y él está contento o sea él me dice cómprate ropa mira para el día de la madre él me ha dado dinero para que me compara ropa que yo quería comprarme algo entonces sabes que él está contento solo que no es mucho de demostrar sus sentimientos solo que sabes no pero él está contento se preocupa por mí él lo pasó muy mal muy mal cuando yo estuve en el hospital entonces como que un poco se ha quedado tocailla ¿no? de eso de que me pueda pasar a mí algo o o algo pero bien él está contento si él me ve a mí bien él está bien o sea que nada y no sé qué qué voy a hacerme de cena la verdad porque hoy estoy como rara el lunes y como es fiesta aquí parece como que es domingo le digo a jose me parece hoy domingo y mañana lunes y no mañana martes entonces estoy así un poco como descolocada pero no sé luego os enseñaré o os diré lo que voy a cenar bueno ya es el siguiente día hago unos popurris últimamente de de vídeos es que se alucinaste los popurris que hago pero bueno antes que se me olvide quería daros las gracias porque ya somos 11.000 madre mía 11.000 o sea estoy flipando de verdad flipando y nada cerrar las puertas porque siguen durmiendo yo ya me he levantado me he vestido para ahora irme al gimnasio y y digo para hablar un poco alto porque si no voy a hablar bajito para no despertarles todavía pero de verdad estoy flipando con los 11.000 flipando mirar coqui aquí está conmigo verdad aquí está siempre haciéndome compañía siempre y nada voy a preparar lo que se lleve usía para para el recreo que le voy a hacer de salchichón le voy a hacer un uno de ah donde está aquí uno de estos para que se lleve al recreo y nada eso con lo del peso estoy flipando y luego algo tan sencillo como es pintarse las unas de los pies es que me he puesto ya las playeras pero en el vídeo de mañana les enseño que me las he pintado me han quedado bien bonitas yo antes no podía pintarme yo las uñas de los pies o sea me las pintaba o sea que siempre cuando eso les he dicho ay me has pintado las uñas alguna vez lo he dicho porque tampoco en invierno no me las suelo pintar en verano aún más sí pero simplemente eso es que ayer me las pinté de bien yo me quiero referir sabes ahí apoyándome simplemente eso joder que se nota un montón un montón y nada estoy súper contenta súper contenta la verdad esta semana y esta semana que entra no sé cuánto voy a perder porque me tiene que venir mi prima a hacerme la visita del mes y no sé pero nada además que se lo dije a mi padre igual he perdido esta semana 2,800 y mi padre madre mía que estás perdido muy rápido a ver si eso no va a ser bueno perder tan rápido digo a ver papá la semana pasada perdí 300 gramos solo pues esta semana pues pero a ver yo bueno como la semana que el mes que viene voy al cirujano pues oye ¿sabes qué me qué me dice? de tamaraz yo creo que voy bien y la cantidad voy bien también llevo cinco meses y medio ¿cuánto llevo? en cuándo 39 kilos 200 si no 200 no 100 100 39 kilos 100 en 5 meses no en 5 meses y medio me estoy mirando entonces yo creo que está que está bien y a ver que es normal que al principio pierda más y luego vaya aflojando pero tengo que aprovechar el tirón de al principio ¿sabes? a ver si coqui ¿eh? y y nada y eso o sea que pero José eso está contento ah es que anoche se lo dije el dolor hay chicas que me están preguntando que qué que es lo que piensas tú y claro no me dices nada y se y se echaba a reír pero él está contento solo que de verdad que él lo pasó muy mal muy mal o sea yo me acuerdo del día que vino a verme cuando me operaron la segunda vez que solo podía entrar una persona y entró él y yo empecé cuando le vi a llorar que mira que me emociono cuando me acuerdo porque parece que lo estoy viviendo ahora mismo y él se puso también a llorar ¿sabes? lo pasó muy mal muy mal entonces el pobre y él encima cuando yo le dije que que me quería operar que le he tomado la decisión de que quería operarme él me dijo que no que no hacía falta que no me operara y yo le dije que era por salud que no era por querer estar bien físicamente que era por salud porque ya me estaba entrando grasa en el hígado y me daba miedo ¿sabes? y lo que me pasó todo lo que me pasó pues pero pero bien él él está contento él si me ve a mí bien él está bien ¿sabes? y está tranquilo ¿sabes? porque él se se preocupa cuando a lo mejor estoy comiendo y a lo mejor algo la carne sobre todo se me queda cómodo aquí en el estómago o en la boca ¿sabes? que no ha pasado bien o no o yo no he masticado bien eso ¿sabes? se me fica ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿sabes? se preocupa se preocupa mucho y está pendiente y ya está y eso es lo que me importa y yo sé que que me quiere que él está contento y ya está pero él es que no es así muy cariñoso muy es sequillo es sequillo no es como yo que soy yo soy cariñosa soy yo qué sé igual que él por ejemplo eh habla con todo el mundo es muy abierto con la gente enseguida habla y yo soy al principio por ejemplo más más timidilla me cuesta más me da vergüenza ¿sabes? y él es al revés luego yo ya cuando cojo confianza sí pero pero por ejemplo desde el principio es más abierto pero yo soy más timidilla al principio me cuesta más pero bien ¿y mi coqui qué? mi coqui es el mejor ¿a que sí, Coco? bueno pues eso ya le tengo esto le voy a despertar ahora y a ver y le voy a preparar su leche yo ya me lavo la cara aunque no lo parezca me la he lavado ya me he vestido pues me he preparado mirad para ir al gimnasio que es que desde que si ha cogido el virus no he ido no he ido porque me quedaba con ella porque yo me hacía la prueba un día sí un día no y me daba cosa ir al gimnasio entonces no salía solo a comprar y ya está y comer mascarilla y ir al gimnasio con la mascarilla no me la he quitado que mira no lo he cogido y no y me da miedo entonces eso y nada y a ver que la preparo la leche y ya bajo a poquito y nos vamos y me voy para el gimnasio ¿verdad? y nada ya lo veréis al día siguiente que voy a grabaros o sea que no se me olvide muchas me estáis diciendo y por Instagram también que está en el al campo lo de un euro yo voy a ir esta semana a ver si voy con Tina voy a ir esta semana y lo digo por si alguna le interesa que lo sepáis que hay en el al campo las cosas de un euro o sea que nada ya me ha despedido el vídeo de verdad por los 11.000 muchísimas gracias muchísimas estoy flipando esta semana estoy flipando con los 11.000 estoy flipando con lo del peso estoy flipando estoy flipando y de verdad y todo es gracias a vosotros y a vosotras por estar ahí por apoyarme y por vivir esta locura conmigo y que os quiero un montón de verdad o sea de verdad muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.